El FBI allanó la casa del exmandatario en busca de documentos clasificados que debieron ser entregados por ley a los archivos nacionales en 2021. En la pesquisa, el FBI habría encontrado 12 cajas con documentos clasificados, según dijo una abogada de Trump a los medios. Ni el FBI ni el Departamento de Justicia se han pronunciado sobre la redada, pero expertos consideran que los hallazgos podrían ser problemáticos. Si hay información clasificada, particularmente sobre seguridad nacional o códigos de seguridad nacional o asuntos militares que no son públicos, eso podría ser un problema real. El exmandatario no solo enfrenta la investigación del FBI. El Departamento de Justicia y el Congreso también llevan a cabo dos pesquisas independientes sobre la presunta responsabilidad de Trump en el asalto al Capitolio en 2021 y su intención de cambiar los resultados de las elecciones. En Georgia se revisa una acusación criminal en su contra por posible solicitud de fraude electoral. En Nueva York, la Fiscalía lo investiga a él y a sus negocios por presuntamente haber alterado el valor de sus activos. Y un tribunal federal ordenó a la Cámara de Representantes obtener las declaraciones e impuestos del exmandatario, que se negó a presentar públicamente durante su presidencia. El líder republicano ha repetido en varias ocasiones que las investigaciones, que considera políticamente motivadas, buscan obstaculizar su camino hacia una posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2024. Expertos consideran que la tormenta política puede ser beneficiosa para el Bacnate. Al expresidente siempre le gusta usar sus problemas legales para demostrar que es una víctima, y luego puede usar esa victimización para recaudar fondos y también para demostrar que está siendo atacado por los demócratas y que necesita reunir apoyo. Trump fue acusado y exonerado en dos oportunidades en casos de juicio político durante su presidencia. Jorge Agobian, Voz de América.